Muy buenas Muy buenas Espero estén muy, pero muy bien ¿Quién era? Soy su profesora de religión Ahí me reconoce Elizabeth no sé cuánto Elizabeth ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Muy buenas tardes ¿Le voy a subir un poco más de volumen? ¿Se escuchan bien? ¿Ledito arriba se me escuchan bien? ¿Antonella me escuchas? Sí Sí, perfecto Qué emoción verlos a todos ustedes De verdad que sí Ya los extrañaba Ya los extrañaba Bueno, mis queridos niños y niñas Bienvenido a nuestra primera clase de religión Ya ustedes son mis niños grandes Pasaron a cuarto básico Les voy a pedir, por favor, que silencien los micrófonos ¿Ok? Vamos a silenciar los micrófonos para que no se escuche tanto ruido ¿Ya? Perfecto Matilda Vamos a silenciar el micrófono Por favor Ok, perfecto ¿Quién más quedó por allí? Escucho todavía ruido Ahí sí Perfecto Bueno, mis queridos niños y niñas Les doy la cordial bienvenida a su nuevo año escolar 2021 Ya ustedes pasaron a quinto básico Ya están grandes Es bueno Amparo, vamos a silenciar el micrófono un momentito, por favor Y vamos a dar inicio a nuestra primera clase de religión ¿Qué es el tercero básico? Ay, es tercero, verdad, 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 verdad Discúlpenme, me equivoqué yo Me equivoqué yo Me disculpan mis queridos niños Con razón los veía pequeñitos Que tengo en la cabeza otras cosas Me disculpan Error humano Bueno, mis queridos niños Ahora sí vamos a dar inicio formal A nuestra clase Número uno Y voy a empezar a compartir pantalla Voy a compartir pantalla con ustedes Ahí pueden ver la plantilla Sí, perfecto Bueno, hoy vamos a hablar Sobre nuestro tema del día de hoy Es Jesús nos enseña a amar a los demás Este tema lo vimos el año escolar anterior Vamos a hacer como un resumen de nuestra clase Pero como es de costumbre Vamos a persinarnos Me dan un minuto Por favor Que Ya Ahí sí Pero Ahí Ahí sí, perfecto Vamos a persinarnos En el nombre del Padre Conmigo En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Y vamos a realizar Nuestra oración De nuestro Padre Celestial Que dice Padre nuestro ¿Quién la quiere hacer por mí el día de hoy? ¿Alguien que se la sepa? ¿Quiere hacer la oración el día de hoy? Nosotros Yo, yo Te voy a dar la palabra Para que usted Haga la oración el día de hoy Te seguimos No Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestra pan Donde cada día Perdón Como también nosotros Perdónanos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación Y lídanos del mal Amén Amén Muy bien Muchas gracias Bueno Hoy vamos a hacer una oración Dedicada a ustedes Por ser su primer día De clase Le vamos a pedir A nuestro papá Dios A nuestro Jehová A nuestro Señor Jesucristo Que nos Cuide Que nos proteja Y nuestra oración dice así A la Virgen de los estudiantes Tú que cuidaste a Jesús Desde pequeño Y él aprendió a obedecer A estudiar Y a trabajar con alegría Junto a José Y muy cerca de ti Ayúdame A prestar atención en clase A hacer los deberes bien A obedecer la primera A ser un buen tipo Y un buen hermano Y a rezar por las mañanas Y por las noches Virgen María Dile a Jesús Que quiero que seas siempre Mi mejor amigo Amén ¿Qué quiere decir esto? Que debo prestar atención a clase Le estamos pidiendo a Dios Por cada uno de ustedes Y a la Virgencita A la Virgen María Para que Ustedes puedan prestar atención A clase Entender lo que se les explica Ser obedientes No hacer rabiar a la mamá Al papá Cuando decimos Ser obediente a la primera Es decir Que cuando se les da una orden Ustedes vayan Sin tener que La mamá decirle varias veces Que hagan lo que tienen que hacer ¿Ok? De eso se trata De ser obedientes De realizar No entienden Aprovechar la oportunidad Que tienen en clase Con la profesora Para aclarar sus dudas Muy importante eso ¿Ok? Bueno Ya terminada nuestra oración Vamos a Recordar Un poco Nuestros objetivos Vistos El objetivo De la clase de hoy Es apreciar Iniciar La invitación De amar Lo mismo Que realizó Jesús Traducida En el cariño A los miembros De la familia ¿Qué quiere decir Todo esto tía? Bueno Que nuestra clase Nos habla de que Jesús Nos enseña a amar A los demás Entonces para nosotros Amar Podemos ayudar A los demás Podemos ser solidarios Podemos ser colaborativos Entonces tenemos que aprender Un poquito Primero Lo que es Este término O este concepto O esta palabra Vamos a empezar ¿Qué significa la palabra Ayuda? Porque nos están mandando A querer al prójimo Ayudar al prójimo A ser amigo del prójimo ¿Verdad? Entonces nosotros Tenemos que saber ¿Qué significa ayudar? Bueno Ayudar Se denomina Ayuda a una acción humana O resolver Las necesidades De una persona O grupo social Es decir Ayudar A resolver Algunos problemas Algunas necesidades Como por ejemplo Hay personas Que no tienen ropa Hay niños Que no tienen ropa Y a ustedes Le quedaron pequeñas Las ropas Porque crecieron Y ustedes Pueden ayudar A los demás Donándole la ropa Que ya no le queda ¿Cierto? Esa es una manera De ayudar La ayuda Puede efectuarse De modo unilateral Cuando Eso quiere decir Cuando la recibe No la retiene Contribuye O de modo recíproco Es decir Que yo te puedo ayudar A ti Cuando se dice unilateral Es que yo te Yo puedo ayudar A María Pero sin esperar Nada a cambio De María Y cuando es De manera recíproca Es que yo ayudo A María Y María me ayuda A mí ¿Se entendió? Unilateral Es cuando yo ayudo Sin esperar Nada a cambio Y recíproco Es cuando yo Ayudo Y espero algo A cambio ¿Se entendió? Le dedito arriba ¿Se entendieron? Perfecto Ok Entendiendo ¿Qué significa ayuda? Ayuda es Tender una Amiga A la persona Que lo necesita Donar Algún medicamento Donar Alimento Hasta Ayudar A una persona A cruzar A una calle Una calle Eso Es un acto De ayuda Eso quiere decir Que estamos Amando al prójimo Estamos enseñándole A través de nuestro ejemplo Que nosotros podemos Ser solidarios Y podemos ser buenas Personas A través de nuestro Comportamiento ¿Ok? Cuando vemos Cuando vemos A una abuelita O un abuelito Que va a cruzar La calle O la avenida Y nosotros Podemos ayudarlo O cederle El asiento En un bus También Demostrar Que somos Capaces De ayudar Y ser Solidarios Alguno de ustedes Me puede dar Un ejemplo De Ayuda De cómo podemos Ayudar A los demás ¿Quién se anima A darme un ejemplo De cómo podemos Ayudar a los demás? Bueno Voy con La segunda Pregunta Ser Solidario ¿Se escucha bien? Ser Solidario La solidaridad Es un valor Que se puede Definir Como La toma De conciencia De las necesidades De los demás Y el deseo De ayudar O contribuir Y de colaborar Para su satisfacción Es decir La solidaridad Ya les dije Es un valor ¿Verdad? Que va buscando La conciencia O sea Busca ayudar A las necesidades Que tienen Las demás personas Por ejemplo Yo veo Yo veo Que Joaquín Mi compañero De curso Se le olvidó El lápiz Y yo estoy Viendo que Él necesita El lápiz Para hacer La tarea Entonces Yo soy solidario Si yo Tomo uno De mis lápiz O dos Y yo Voy Y le presto Uno A mi compañero Para que mi compañero Pueda realizar Las tareas Y los estoy Haciendo De manera Unilateral Es decir Lo estoy haciendo Estoy dando El lápiz A mi compañero Para que él Realice su tarea Sin pedir Nada A cambio ¿Ok? Se trata De un valor Que hay que Fomentar O practicar Tanto en la familia Como en la escuela Y en la comunidad Nosotros podemos Ser solidarios Muchas veces Por lo menos Si vemos La persona Que recoge La basura Le podemos Regalar Un vasito De jugo Le podemos Regalar Un vasito De agua Una tacita De té Esas son cosas Que se practican Para Para fomentar Que fomentar Es practicar La solidaridad Ese valor La solidaridad ¿Se entendió? Mucho ¿Se entiende? ¿Entiende? ¿Entiende En el significado De solidaridad Y de ayuda? Sí Perfecto Vamos a continuar Con la siguiente Lámina ¿Qué puedo hacer Para ayudar A los demás? Obviamente Necesitamos dinero Para ayudar A los demás Nosotros podemos Ayudar a los demás De diferentes maneras Y ya les voy a explicar Cómo Primero Dedicar el tiempo libre Al voluntariado Es decir En el tiempo libre Podemos hacer Actividades Para ayudar A los demás Como por ejemplo Si conocemos Si la mamá O el papá Conoce a una vecina Un anciano Mayor Un adulto mayor Que no puede Porque estamos En riesgo Porque los abuelitos Están en riesgo Si salen a la calle ¿Verdad que sí? Con la pandemia Una manera En la que nosotros Podemos Ayudar A esos abuelitos Es ofreciéndose Hacerles las compras Ayudarlo A llevarlo Al médico A llamar A un familiar Hacerle una videoconferencia Por Zoom Para que vea A sus familiares Esas son maneras En las que nosotros Podemos ayudar A los demás En nuestro tiempo libre Y no requiere De dinero Podemos Por ejemplo Si abuelito Está solo O está solo De contacto Y Hacerle una videollamada A un familiar Para que se puedan ver Y así Ayudamos A ese abuelito Que se pueda comunicar Y compartir Con sus seres queridos Otra actividad Que podemos realizar Son Efectuar Trabajo Colaborativo En la comunidad Bueno En este momento Está un poco complicado Salir a compartir Con los demás Porque estamos En cuarentena Y debemos cuidar Nuestra salud Pero les voy a dar Unos ejemplos Para que cuando Esta situación termine Ustedes tengan ideas De cómo podemos Ayudar a los demás Sin tener que Gastar dinero Regalar lo que Ya no usas Como por ejemplo Ropa Juguetes Electrodomésticos De la mamá La mamá Consultar con la mamá Si ya no lo utiliza Para que lo pueda donar Reducir Reciclar Y reutilizar Que son las tres R's Que utilizamos En nuestras clases De ciencia El consumo El consumo responsable Como por ejemplo Si yo me Si la mamá Le compró un jugo Y en el momento No quiere No es que lo va A escapar Y se lo va A consumir la mitad Y va a botar el resto No Sino consumirlo Cuando realmente Tenga la necesidad Impulsar a otros A moverse Es decir Hacer lo mismo Que están haciendo Ustedes Ayudar a los demás Emprender una iniciativa Como por ejemplo La que les di De llamar A los abuelitos Hacer algo nuevo Para ayudar a los demás ¿Y cómo puedo ayudar A los demás sin dinero? Bueno Dona tu tiempo Colaborando Ayudando a los demás Presta tus habilidades Por ejemplo Si tú sabes Mucho matemática Entendiste la tarea Puedes explicarle A tu compañero Puedes hacer Una videoconferencia Y explicarle Lo que tú entendiste También puedes ayudar A tu hermanito A tu primo Con alguna tarea Que tú domines Y que puedas entender Participa En grandes iniciativas Vamos a silenciar Un poco Los micrófonos Por favor Participa En grandes iniciativas Escolares Y de la comunidad Y en el hogar Dona tu ropa Jamás ignores A una persona Que necesite tu ayuda Si tú ves Un compañero Un amigo Un vecino Necesita ayuda Y tú no puedes hacer nada Ubica a un adulto Para que esa persona Le colabore Le ayude En la situación En la que está pasando ¿Ok? Perfecto Ya les mencioné Que pueden donar ropa Y su juguete Lo que ya no utilice Esas son maneras En las que nosotros Podemos ayudar A los demás Sin que Tengas que gastar dinero O puedas exponerte Ojalá que esta situación Que estamos viviendo Actualmente Pase rápido Y nosotros podamos Realizar trabajos Humanitarios De persona a persona Donde podamos ayudar A los demás Hay alguna duda Algo que quieran aportar Alguna experiencia Que hayan tenido Concedida Buenas horas ¿Se escucha bien? Ahí ya va Vamos a ¿Tía? Sí Dijo que Si alguien Ha podido Donar sus juguetes Y vamos a ver Yo no lo he hecho Y repita Que ya no le he hecho Tampoco A sus primitos A un vecino A una persona Ustedes pueden hacer Esa obra de caridad Cuando vean A una persona Yo sí he donado Juguetes A mi prima Claro Vieron que Esta es una manera De Yo sí he donado Juguetes A mi primo Ok Acá tengo Y también el rojo Este jovencito No logro ver Tu nombre Mi vida Pero tienes El derecho De palabra Puedo escucharte Dime Te escucho Tú sí De camisa Rosa O roja Te escucho Mi amor Ya van Un minuto Que no logro Ver tu nombre Acá Tienes Tienes la manita Levantada Mi amor Te escucho Dime César César Por favor Por favor Perloca cuando yo no pueda ver el nombre de su compañero me decías que tú también habías donado juguete a tus primitos esas son maneras de nosotros ser solidarios y ayudar a los demás así que un aplauso para todos ustedes que han sido solidarios y caritativos vamos a poner un sticker de un aplauso para cada uno para ustedes muy bien de felicitaciones ok voy a continuar con nuestra próxima pregunta nuestra pregunta dice ¿qué es ayudar a los demás? vamos a ver ¿qué entienden ustedes de ayudar a los demás? ¿quién me dice? ¿qué entendieron ustedes de qué significa ayudar a los demás? ¿cómo podemos ayudar a los demás? los escucho bueno ayudar a los demás yo voy a iniciar vamos a colocar acá me voy a minimizar acá dice ayudar a las demás personas es un acto que mejora la calidad de vida en general pero además de ser una buena acción estas gestiones benefician directa e indirectamente a las personas que lo realizan la persona generosa de corazón es una persona hermosa ¿por qué? porque ahí cuando nosotros ayudamos sin pedir nada a cambio esos comportamientos los ve nuestro Dios nuestro Creador ve que nosotros somos personas de corazón bueno y que ayudamos a los demás sin pedir nada a cambio y eso es lo que se quiere que ustedes puedan ser generosos ayudar a los demás dentro de la medida que se pueda ahora yo voy a preguntar aquí ¿qué otro acto de generosidad pueden hacer ustedes aparte de regalar los juguetes a ver si entendieron qué es la generosidad o cómo podemos ayudar a las demás personas vamos a pensar yo ¿quién me dice yo para darle la palabra? Benjamín Venegas vamos Benjamín te escucho a ayudar a un abuelito a cruzar la calle muy bien ¿viste que prestaste atención? muy bien otra más ¿quién me puede decir? yo yo ¿quién yo? vamos a ver Matilda Matilda vamos Matilda cuéntame si alguien está pidiendo ayuda uno debe ayudarlo claro y si no puedes porque eres una niña muy pequeña hay que pedir a un adulto hay que llamar correcto mucho cuidado con las personas extrañas ¿ok? no deben confiar en los extraños si ven que un extraño necesita ayuda ustedes tienen que recurrir a buscar un adulto que los ayude ¿ok? eso es muy importante te escucho mi amor dime te doy el audio tiene la manito levantada el niño de camisa negra ¿me ayudan con el nombre por favor? Damián Tobar Damián Tobar perfecto Damián te escucho ¿cómo puedo ayudar a alguien a un vagabundo a una comida conmigo? claro ¿hable a alguien que no tiene comida? podemos donar podemos donar comida podemos darle un plato de comida a una persona en estado de calle que realmente lo necesita puede ser que le puedan donar ropa o una cobija o algo para que se abrigue en el invierno pero solo las personas podemos solo con las personas podemos ser solidarios pregunto los animalitos con los animalitos también podemos ser solidarios ¿cierto? sí tía ¿puedo contar algo? sí yo con mi abuela siempre vamos al lado a donde los vecinos porque allá hay seis gatos y siempre vamos ahí a darle comida y hay uno que no tiene un ojo y es guaguita entonces le vamos a dar comida y vamos a ayudar a la gatita que le falta un ojo la vamos a ayudar porque ahora le estamos dando comida y dijimos con mi abuela cuando agarremos a la gatita debemos llevarla al médico donde llevan a los perros y a los gatos que tienen problemas mira ese es un acto de solidaridad de manera unilateral ¿por qué? porque los gatitos los animalitos no nos pueden pagar o devolver el favor que nosotros le estamos haciendo entonces es un ejemplo de que en tu caso están ayudando a un animalito a un ser vivo sin pedir nada a cambio ¿ya? entonces se entiende que cuando nosotros ayudamos a los demás sin pedir nada a cambio es una ayuda ¿cómo se llama esa ayuda? ¿unilateral o recíproca ¿cuál es? te escucho solicitar ¿cómo? ¿es una ayuda unilateral o recíproca? ¿quién me dice? unilateral porque no estamos esperando nada a cambio lo estamos haciendo de corazón muy bien muy bien el niño de camisa rosa o rojo usted que tenía la mano levantada sí puede activar su audio perfecto un día yo me encontré un perrito una perrita de hecho en la calle y le dimos un hogar muy bien esa es una ayuda recíproca o unilateral ¿quién me dice? tía cuando yo no vivía acá en Puente Alto yo con mi abuela vivíamos en otro lado y siempre cuando íbamos a comprar pan y comida para nuestros perritas siempre había una perrita que pasaba por ahí y siempre le dábamos comida agüita porque está embarazada claro cada vez que me digan esos ejemplos de solidaridad que ustedes hicieron deben indicarme si es una ayuda o solidaridad unilateral o recíproca ok para tener claro el término porque esa va a ser una pregunta que luego les va a salir en una prueba ok necesito que actives tu audio active el audio para pedir la para pedir acá tengo dos niños puedo ver una niña y un niño pero no alcanzo a ver el nombre la niña de lente que tiene la camisa rosa con como con florecita carolina tienes el derecho de palabra puedes hablar mi amor yo no soy cobarde quería contar una cosa una vez intenté ayudar a mis gatitos dándoles comida porque casi que nunca comen a ver yo estaba desayunando un día y pues mis gatitos estaban ahí en la escalera y los intenté ayudar dándole un poco de mi pan y intenté ayudarlos pero conché solo mi pan o sea nomás los dos los estaban oliendo intenté ayudarlos pero pero qué no entendí que yo estaba desayunando un día y pues sabía y pues bajaron mis gatitos y pues yo les intenté dar pan y los me achasaron eso me pasa con mi perrita siempre cuando la llamamos a comer no va pero después cuando un poco tarde va a comer porque ella no tenía hambre es correcto es correcto es correcto bueno tenemos que tener claro que cuando nosotros ayudamos de manera unilateral es como por ejemplo cuando ayudamos a los animalitos a las personas en el lado de calle aquellas personas que no tienen la manera de devolver el favor que nosotros estamos haciendo sin embargo si yo hago un favor y estoy esperando algo a cambio ese favor o ese esa solidaridad sería cuando me devuelven el favor que yo estoy haciendo ¿alguien más dinero? buscando comida entonces yo lo di y le dije a mi mamá que le diéramos comida ya ese es un acto de solidaridad pregunto esa experiencia que nos acaba de contar nuestro compañero es una solidaridad solidaridad recíproca o una ayuda recíproca o unilateral ¿quién me dice? dígame unilateral unilateral muy bien bueno ahora nos quedan unos minutitos ustedes tienen su cuaderno y lápiz en la mano de religión ¿sí? no bueno el que lo tiene vamos a copiar el objetivo de nuestra clase el día de hoy acá se los coloqué objetivo apreciar la invitación de amar al prójimo vamos a dejarlo hasta aquí voy a quitarle este pedacito allí apreciar ya lo debemos escribir en el cuaderno sí eso lo van a escribir en el cuaderno recuerden colocar la fecha del día de hoy dime mi vida que tienes la mano alzadita te escucho ¿por qué por qué dos por qué dos personas con con el micrófono activado sí por favor ya como vamos a copiar y hacer una actividad vamos a silenciar un poquito los micrófonos ya para que no haya tanta interferencia vamos a silenciar los micrófonos copien el objetivo me avisan cuando lo tengan listo y vamos a realizar la actividad del día de hoy ok ya como me reconocieron me voy a colocar la mascarilla ok ya terminé ya terminé ok ¿quién más terminó para yo pasar la lámina? ¿debemos copiar todo eso? no solo esto solo lo que está marcadito el objetivo solo el objetivo apreciar la invitación de amar al prójimo no se me falta apreciar la invitación de amar de amar al prójimo vamos a dar un minuto y pasamos a la actividad ya dime mi amor te escucho dice mi mamá que ¿cuál es su apellido? Ugas Ugas con U así como se escucha lo voy a escribir acá vamos a colocar acá el 21 ¿cuánto están? el 21 ahí acá está mi nombre ¿lo vieron? uno de más dime mi vida tienes la manito alzada no puedo ver tu nombre dime puedes activar tu micrófono ¿por qué se puso la mascarilla? porque estoy en el colegio mi amor pero estoy en una salida sola entonces por eso me la quité para que ustedes me vieran pero ya debo colocármela porque estoy en la institución ¿tía? después el PPT ¿se lo va a enviar a casa para completarlo bien? sí de hecho ya está en webclass yo lo subí el fin de semana pero yo lo puedo enviar sin ningún problema al al ¿tía? ¿hay tarea? sí pero lo vamos a hacer enseguida no hace falta que copien todo esto porque eso se los estoy explicando yo lo que vamos a hacer es copiar el objetivo y hacer la actividad ¿ya? ya voy a pasar para la actividad de una vez la actividad del día de hoy es realiza un dibujo utilizando tu imaginación donde te veas ayudando a los demás es decir como tú te imaginas ayudando a los demás ese es el dibujo que tú debes realizar súper fácil súper sencillo ¿me entendieron? sí oiga tía dime eso lo debemos hacer hoy día sí lo van a hacer hoy día y luego me lo van a enviar a mi correo que es este que está acá copien mi correo primero copien mi correo aquí se los marqué para que aquí lo marqué lo subrayé para que ustedes puedan verlo bien es mi nombre elizabeth acá está lo marqué lo subrayé aquí elizabeth punto religión CSLG las siglas del colegio pero no tiene la I de inglés ok es colegio San Luis Gonzaga no le coloqué la I de inglés recuerden que el colegio se llama colegio inglés San Luis Gonzaga y yo le coloqué colegio San Luis Gonzaga por eso sale CSLG recuerda también debes ponerte al día con toda la no esto no esto no esto no recuerden esto es un repaso del año pasado esta clase nosotros la vimos el año pasado el siguiente correo elizabeth punto religión ajá ahí está ajímal punto vamos a colocar acá vamos a borrar esto de acá ahí está correo le saqué captura sí a la tarea muy bien pero como nos quedan ya nos quedan tres minutos ya se nos terminó el tiempo dime mi amor te escucho yo me amparo te escucho ¿cuál es el dibujo? mira el dibujo la tarea es que tú te vas a dibujar ayudando a los demás como tú te imaginas ayudando a los demás regalándole un pan regalando un gatito ayudando a una persona en estado de calle regalando tus juguetes como tú te imaginas ayudando a los demás esa es una actividad es una pregunta déjenme aclararle algo cuando hagan la tarea le hagan el dibujo le toman una foto y me la envían a mi correo y me colocan su nombre y el curso para yo tener un orden quien mandó la tarea y tener todo ordenadito dime para aclarar la última consulta que ya estamos dime mi amor algún día vamos a tener clases pero no son ustedes tienen clases claro su profesora jefe les va a enviar el horario o yo creo que ya se los envió del día que tienen clases presenciales conmigo todavía no van a tener clases presenciales ¿en serio vamos a tener? no conmigo no conmigo van a tener solo clases online por eso les pido por favor que seamos un poquito y debemos ir con ropa de calle o con uniforme porque el mío me queda chico con uniforme mi amor con uniforme eso está dentro del avión del reglamento de la institución deben venir con un buzo o con el uniforme del colegio ¿ok? porque eso es lo que los identifica ustedes en la calle mamá a la escuela tenemos que ir con uniforme ¿no? ¿no? ¿no?